Gracias por ver el video Con la lluvia y el rayo del sol Pasadizo para el otro patio Punto rojo, casita de Dios El veleño y la veleadona Amanita y la mandra adorar Florecita de mi tierra santa Viajecito para el manca ya Manga, coca que ya estamos al doble Cañamos bueno pa' la tristeza Mezcalito ya viene a buscarte Venadito, sellote y maíz El pornezuelo y la ayahuasca El pornaloco y la salvia El san perro de los cuatro vientos El virola y el flor y pompión En la tierra crece hierbabuena Con la lluvia y el rayo del sol Pasadizo para el otro patio Punto rojo, casita de Dios Grabando Acción La thời gira Buenas Chao Tel Se Se Gracias por ver el video.